Pero déselo fuerte, fuerte Bendiciones, muy buenas noches Bueno, de verdad que para mí es una bendición maravillosa Yo, yo ¿Y por qué llegó tan tarde? Lo que pasa es que tenía cosas que hacer Y me agarró tarde porque había mucho tráfico Mucho tránsito De lo que le digo, siempre tiene una excusa Tiene más excusas que un freeway tiene salidas Óigame, no, 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 en serio Yo no entiendo por qué usted siempre me está diciendo cosas y todo Nunca me cumple lo que me dice Óigame, ¿y cuándo te he cumplido algo que no te haya prometido siempre? Óigame, ¿qué van a pensar de mí? No, ¿qué es la guilda? No, yo, yo Lo que pasa si yo no he cumplido cosas es simplemente porque no he podido ¿Y por qué no has podido? Bueno, porque se me ha suscitado algo y no he podido hacerlo De lo que le digo a tres cosas Bueno, yo, yo, lo que pasa, no, lo que pasa Es que ustedes los adultos No todos no han aprendido todavía a ser responsables De sus actos ni de lo que ustedes hacen Yo, 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 yo Mira, lo que yo quiero decirte es que no me digas nada. Es la verdad lo que te estoy diciendo. En vez de darme una excusa, no sería mejor que me dieras una disculpa. Bueno, tienes razón. Yo-Yo, perdóname. Yo hubiera podido estar. Sabes, tienes mucha razón. Porque el día que nosotros muramos y llegamos a la presencia de nuestro Señor, no vamos a tener ninguna excusa. Vamos a ser culpables o vamos a ser inocentes. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Coco? Sí. Ahora que estoy aquí, me he puesto a pensar. ¿Qué te has puesto a pensar? ¿Coco? Sí. ¿Qué va a pasar cuando tú ya no estés? No entiendo la pregunta. No seas el tonto que con Acar es suficiente. Yo-Yo. ¿Qué va a pasar con qué? Con mi abuela. Con Gillo. Con el perro Orejón y conmigo. Yo-Yo. No va a pasar nada. ¿Por qué te preocupa? Es que, Coco, el día en que tú ya no estés, todo va a ser tan distinto para mí. Y voy a extrañarte mucho. Yo-Yo. Ponte a pensar en otra cosa. ¿Verdad que puedo ir contigo? Yo-Yo. El lugar donde vamos los seres humanos. Es un lugar que, que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Para llegar ahí, necesitamos tener alma, tener un corazón. Y tú eres un muñeco. Un muñeco que, un muñeco que yo hice con mis propias manos. Tú no tienes corazón. Que yo no tengo corazón. Y tú no tienes corazón. Cosmundai se muñeco una gran corta de limo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.